hola amigos mi nombre es mickey mendoza y bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo en el día de hoy este vamos a conocer cómo hacer para economizar a la hora que tengamos que cambiar nuestras llantas o que tengamos que cambiar nuestras nuestros cauchos como decimos en venezuela aquí los eeuu regularmente cambiar las llantas o las ya las llantas o los cauchos aproximadamente varía dependiendo del tipo de carro y el tamaño de llanta y la calidad de llanta que estás buscando pero por lo general no pasa un mínimo de 180 hasta 200 dólares creo que por una llanta o por otra veces especiales de cuatro llantas por ese precio pero como les digo depende del modelo del carro del tipo de llanta bueno en el día de hoy les tengo la solución hoy vamos a conocer el lugar en los que puedes ir para cambiar tu casa tus llantas perdón por llantas usadas sin necesidad de que te vayas a la quiebra o sea porque realmente en estos lugares puedes conseguir llantas que van hasta desde 20 dólares en adelante pueden creer los amigos acompáñenme hoy en este nuevo vídeo ok amigos aquí nos encontramos en el lugar que como verán se llama tires press este está localizado aquí en el en el este de la ciudad de indianapolis específicamente en la post road y la pelton pike es un lugar de dueños mexicanos como les digo su nombre es tires press y su número de teléfono es el 3 17 8 90 76 80 ellos no saben que estoy haciendo a cabo esta grabación pero este simplemente es una opción que quiero darle a todos mis seguidores a la hora de que tengan el verdadero motivo por qué vine aquí no es porque tengo una llanta una llanta sin aire o se me esté desinflando una llanta o caucho sino que en el tablero de mi carro se acaba de encender esa lucecita hace tres días hice el cambio de aceite de mi carro y pensé que eso tenía relación con el aceite y me dijeron no señor eso tiene que ver con relación a las llantas son me midieron la cantidad de aire que tenían los cauchos espérense que estoy con esta ladilla o lamentablemente no me acompaña curvy sino que vino este señor que es inmamable inmamable bueno anyways son vienen a chequearme esta luz y eso es lo que lo va a preguntar si ocupo que cambio de llanta o que me chequen la cantidad de aire que tengo dentro de las llantas o si necesito reemplazarla por una nueva ok hola como está ya lo que pasa es que no sé qué ocupo porque tiene esta luz prendida no sé si es cambio de llanta o es que le hace falta aire se ha venido hace tres días luego me fueron a cambiar el cambio de aceite y me dijeron me lo haré y se quitó y luego otra vez se volvió a prender me voy a poner este perro de la muerte te voy a regalar ya tú joder ah que le falta aire está mal se va a salir el blanco ok ok ya me dijo que una de las llantas en la de la de la de atrás pero hago así porque la gente no le gusta que la grabe entonces me da la día está preguntando usted puede grabar la y no la y vamos de una incógnito vende a ser cero ética cero nada venga ya venga ya menos mal que viene a chupiarlo porque si le falta los clientes finita delgado me quedo en el carro y miren toda la variedad de llantas que traen son muchísimas llantas que pueden escoger son llantas obviamente usadas pero está bueno ay si ya se da cuenta y aquí dejándose en el cambio de las llantas excelente ok vamos para arriba vamos para arriba nenito chécale chécale ok he's doing great ok ok y ya iba a buscar la llanta y me hago la loca como que si mongólica ok si me esta gustando la llanta ta 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 y ya me la esta cambiando so ya regreso para decirles cuanto es el precio eh cuanto me costo y todo que paso esta trae un tornillo mire por este se la anda bajando oh ok 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 esta al chile le puedo poner un parche y sale entonces y la llanta todavía esta buena ok pongale un parche gracias 12 dólares cállate claro no la voy a reemplazar simplemente lo va a colocar un parche tiene un tornillo adentro solo la van a arreglar pero no es reemplazar la llanta pero ya la voy a preguntar cuanto sería si me gustaría reemplazarla sabes como les digo este es un lugar de llantas usadas está localizado aquí en el este de la ciudad de indianapolis específicamente en la pendenton pike y la post road clean so las únicas indicaciones es que tienes que quedarte en tu vehículo por cuestiones de seguridad y dice por cuestiones de seguridad no se baja de su vehículo basado en el COVID-19 for your safety please stay in your car y tienes que tener esta mascarilla supuestamente pero el señor y yo estuvimos conversando sin mascarilla entonces la hay tú sabes que esto es como un teatrico loco pero tienes que tener tu mascarilla quedarte en el carro y mantener la distancia de los 6 feet apart ok es importante que estemos muy eeeh conscientes de eso por lo de la epidemia y siempre tener a la mano señores su sanitizer aquí tengo mi sanitizer que esto lo tengo yo permanentemente en el carro para porque uno constantemente está tengo en superficie y esa cosita entonces que tener la mano siempre limpia y desinfectada sorry que lo es muy grosor y falta el respeto ok aquí ya me están trayendo la factura eh ya me reemplazaron me quitaron el clavo que tenía dentro de la llanta y como ustedes están viendo son 12 dólares eh ahí está la compañía y el número uno ahorita le voy a preguntar para que ustedes escuchen el chubo acá cuánto sería reemplazar si lo hubiese querido reemplazar como cuánto hubiese sido como 30 o 40 una llanta usada ok 30 o 35 ok gracias que te haya buen día ok me aguanto me voy a echar aire ok ok miren lo nuestro señor muy amable me colocó el aire ese fue el que me atendió super amable y el servicio rapidísimo excelente lo único que estuvo mal bueno amigos eso fue todo espero que realmente les haya servido de algo el video les haya gustado por favor no se olviden de suscribirse al canal darle like para que se les activen las notificaciones y compartir el video y dejen aquí aquí abajo el comentario de cuánto es lo máximo que han pagado por cambiar sus llantas en sus países sean aquí en los estados unidos en venezuela en españa en colombia dejen aquí abajo cuál es el costo promedio que ustedes gastan al cambiar la llanta de sus vehículos bueno amigos será hasta una próxima oportunidad y recuerden que más vale pájaro en mano que 100 volando hasta luego